¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Esta es tierra firme! ¡Aquí mismo construiré mi casa! ¡Sí, señor! ¡Aquí mismo! El constructor sabio cavó muy, pero muy profundo y así echó un excelente cimiento sobre la roca. Pero la persona que escucha mis palabras, pero no las pone en práctica, es como quien construye su casa sobre... ¡Arena! ¡Arenita suavecita! ¡Qué rico caminar sobre ella! ¡Sí! ¡Esta es perfecta! Y además me será mucho más fácil construir aquí. No tendré que cavar tan profundo ni que trabajar duro, así que tendré mi casa lista muy rápido. ¡Esto está fenomenal! ¡Ajá! ¡Listo! ¡Yipi! ¡Uy! Eh, bueno, no pasa nada. Pero más adelante, cuando cayeron fuertes lluvias y subieron las aguas...